Lista para irnos de vacaciones, la verdad. ¿El destino es? Brasil. Nos vamos a Brasil. Pero primero pasamos por Rosario. Así que vamos hasta Rosario. Bueno, ¿cuántos días en Brasil? Una semana. Una semana. Así que nos vamos a desconectar de la realidad que golpea todos los días con nuevas. Las vacaciones hoy en día verdaderamente es una flor de inversión. Sí, importante. Pero siempre, yo, nunca me ha pasado que quede desconforme con haber invertido. Así que espero que esta vez sea... Es una gran inversión. Una gran inversión, sí. ¿Hace cuánto tiempo los planes? Un par de meses. Sí, un par de meses. Capaz que de julio, más o menos. Bueno, y llegó el día. Sí, por fin, por fin lo están esperando. Ya está, así que... Bueno, ¿el sur de Brasil o para dónde va? Sí, 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 vamos para el sur. Sí, por ahí. ¿Cuántos días? Y una semana, al lado de Camboriú. Así que, bueno. Es disfrutar, disfrutar en las vacaciones y nada, se trabaja tanto que hay que aprovechar. Me voy a Mar del Plata, me voy a conocer una chica allá que también hace un año más o menos me conozco con ella y, bueno, es la segunda vez ya que nos vamos a reencontrar. Así que, nada, muy lindo y contento, contento por ir por allá. Qué lindo, llegó el momento porque hay toda una historia de amor, ¿no? Sí, a la distancia por ahí se complica, pero más que nada por el trabajo, que yo trabajo acá en Entre Ríos, así que, bueno, nada de eso. Bueno, apostando al amor. Sí, claro, sí, sí, se trabaja todo el año para poder lograr estas cosas, así que dos semanitas nos vamos para Mar del Plata.